Juana, evítate, 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 yo soy Juana Bacallao, eh, llego Juanita Bacallao, la negra de Jefe y Jefe, salpica palomoja, yo soy Juana Bacallao, te enteraste, llego Juana Bacallao, la negra de Jefe y Jefe, salpica palomoja, los hombres me invitan a guardarme, ellos no saben que yo soy pinta, si fuera champán o fuera silla, quizá yo aceptara que si no, yo soy Juana Bacallao, eh, llego Juanita Bacallao, la negra de Jefe y Jefe, salpica palomoja, vaya, Juana Bacallao, que yo soy Juana, yo soy Juana de Puga, Juana Bacallao, a mí me viho necesitaba, tiene guarada choppedremenja, Volo Juanita, juana Bacallao, eh, 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 cuyo estoy asonada, Volo Juanita, juana Bacallao, porque no quiero una mujera, que me vaya, vaya, vaya Volo Juanita, juana Bacallao, película, ¡Gracias! Juana Bacallao estuvo trabajando hasta finales del 2019. Estas son imágenes inéditas de la que pudiera ser una de sus últimas actuaciones en los centros nocturnos de La Habana. Una carrera de más de 70 años, de cuyos comienzos me confesara un día en Singular Entrevista. Ah, bueno, yo trabajaba en Reina, sin amigos, ni palanca, sino luchando ahí para ser este. Yo era criada de esa casa, y el pueblo sabe ya la mitad de la vida de Juana, como empezó. ¡Uh, cómo no! Eso de charachos míos, ¿y qué hacer? ¿Cuál es la huerta? A mí nadie me enseñó mi arte, mi arte es mío, que vino conmigo. Todas esas cosas las inventé yo, esas cositas mías que es el cubaneo. Nadie le dijo, mira Juana... No, a mí nadie le dice nada, caballero, eso nace con la persona. El arte viene con la persona. Eso vino conmigo, es una gracia de naturaleza. Pero yo no he estudiado nunca música. Eso vino conmigo. Y mi personalidad vino conmigo, para que me defendiera, porque de contra fea y sin gracia, ¿dónde iba a parar? Aún recuerdo el revuelo que se armó cuando al terminar aquella entrevista, Juana tuvo que transitar por la calle Obispo de La Habana Vieja. He sido una mujer que he vivido para el pueblo y para mi Cuba. Hasta que llegue la muerte. Eso no. No pienses en eso. Bueno, pues un día me tengo que romper. Antes, yo había entrevistado a importantes figuras de la cultura cubana sobre cómo apreciaban el fenómeno Juana Bacallao. El desenfado, la valentía esa de que la gente te diga que a veces eres vulgar y en realidad lo que eres muy sincero, eres muy arrestado en decir las cosas como son, sin ningún cogidito de pinzas, ni mucho menos. Es así, natural. Cosas dichas con sabiduría y otras como producto de ingenuidad. Está representando lo que es la sensibilidad del cubano a través de todos los niveles de cultura. Eso ha sido, Juana, una personalidad, a mi juicio, absolutamente única y personal. Lo que hace Juana no lo hace nadie. Sin embargo, cumpliendo 95 años, Juana ve su vida como artista con mucha más naturalidad. Toda la vida he sido sencilla. Una artista muy sencilla he sido yo. Y el pueblo siempre me ha estado atrás de mí. Por el carácter de que tengo una pista, por todas esas cosas, que son cosas muy naturales de la vida. Le persiguen las más disparatadas y graciosas anécdotas en su carrera. A estas alturas, esas historias forman parte ya de la memoria popular cubana. Yo le digo a mi pueblo que lo sigo queriendo y lo sigo amando de todo corazón. Luchando, porque en la vida hay que luchar como lucha a todo el mundo. En estos días de distanciamiento, dice Juana que habría que cantar esta famosa melodía. Contigo en la distancia, amada mía, estoy contigo en la distancia siempre. No me apriete tanto. 95 años, alegría y cubanía. Juana sigue siendo Juana. Julio Acanda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.